Hola a todos, dioses y humanos, bienvenidos una vez más a mi canal, soy el Nakama de Nuevo Mundo, yo y con un nuevo video para todos ustedes, hoy con una teoría muy interesante sobre Shumatsu no Valkyria y la victoria de Buda que prácticamente ya está demostrada. Ahora sí, antes de empezar les recomiendo y se suscriban a mi canal para que así podamos ir creciendo y ser muchísimos más dentro del mismo. También los invito a que activen la campanita de notificaciones para que así Youtube les notifica enseguida cuando se suba un nuevo video. Sin nada más que decir, comenzamos. Pues bien, desde hace tiempo atrás hemos venido viendo la batalla de Buda contra Zero en primer lugar. Después de esto vimos que la batalla se transforma nuevamente a la batalla de Buda contra Hayum o Mara Hayum. En este caso, este demonio es uno de los que aparece directamente en el manga, mencionándonos anteriormente de que esta es una entidad muy poderosa y que ha existido incluso antes de que Hades gobernara Heinhag o el inframundo. Si bien este demonio no tiene un origen exacto, prácticamente tiene un origen más mitológico en la propia religión budista de lo que nosotros podríamos imaginar. Pues bien, hay una leyenda que se denomina Mara y Siddhartha. En este caso hay que darnos cuenta de que el Buda con el que estamos tratando en este manga es Siddhartha Gautama. Pues en este caso la leyenda dice que el demonio o Mara en este caso o Hayum se podría decir también que este al estar batallando o al estar enfrentándose a Buda antes de retirarse lo apuñala tres veces y después de eso Buda menciona que y esto no tiene sentido de que él lo apuñale, pero el demonio le dice de que prácticamente la iluminación va a ser imposible de alcanzar para él y que incluso nadie está ahí para presenciarlo y que él no tiene sentido de que esto lo logre. A lo que Buda épicamente le responde de que a él no le interesa que alguien lo vea, que la propia tierra será testigo de esto que él está logrando que es la iluminación. En ese instante su palma choca la tierra y ésta tiembla en símbolo de victoria y el demonio Hamara en ese momento desaparece aceptando su derrota y regresando hacia el inframundo. Pues bien, dicho esto podríamos mencionar que el autor se podría haber basado en algo de esto. Si bien Buda ya ha sido golpeado y cortado en este caso tres veces en su ojo, su parte derecha del abdomen y su parte izquierda también y su pie. Hay que tener en cuenta de que la parte izquierda fue la más afectada y obviamente en este caso su pie y su ojo. Solamente hemos visto esto, por lo que podría ser un indicio de que después de esto Buda va a realizar un ataque sorprendente. Algo que podría darse, ya que como bien vimos, Buda abrió ya el quinto camino del samsara, camino del odio. Obviamente este camino es una de las sensaciones a las que Buda le huía anteriormente, pero al enterarse de que ahora Hayun ha eliminado el cuerpo de cero y ya no quedan remanentes de él. Dentro del mismo, Buda toma la decisión de matar a Hayun. Matarlo directamente sin remordimientos. Una muerte que prácticamente debe ser necesaria y debe ser realizada directamente. ¿Por qué? Me dirán ustedes. Porque si bien Hayun es un demonio muy poderoso, este no está del lado ni de dioses ni de humanos. Por lo tanto podría convertirse en un gran problema si es que este derrota a Buda. Al este derrotar a Buda, podría hacer que posiblemente alguien más intente evitar que este gane, o después de su victoria pueda que este siga atacando tanto a dioses y humanos por igual. En este caso, no habría nadie quien lo pueda detener. Por las palabras de Hades, este menciona que su fuerza es muy superior a la de varios dioses, juntos. Así que hay que tener eso en cuenta. También hay que fijarnos que Buda aún le queda el sexto camino del samsara. En la religión budista, el sexto camino del samsara se conoce como infierno. Y este es prácticamente el último camino. Después del camino odio y muerte, que son los que abrió Buda en este capítulo, le queda el camino de infierno. Los caminos de samsara hacen referencia a lo que prácticamente es la vida de las personas y como estos van desarrollando sus actividades desde el momento en el que nacen hasta el momento en el que mueren y su alma se dirige. En este caso, estamos hablando del último viaje que se realiza. El infierno podría ser la última opción de Buda y el ataque que este realice juntos con el bastón de los seis caminos sea el más impresionante. Si bien Buda nunca había visto la transformación del bastón de los seis caminos que se nos mostró en este último capítulo, es posible que la sexta transformación tampoco la haya visto. Y hay que tener algo muy en cuenta. Cuando se transforma o cuando el quinto camino es revelado o liberado, se ve que existe un demonio el cual está sobre Buda. Y si, podríamos ver la presencia de este mismo y que este interfiere en la batalla para ayudar a derrotar a este demonio llamado He-jung. Pues hay que tener muy en cuenta de que He-jung no tiene algo que este pueda hacer o pueda mencionar como alma o como vida. Si bien este menciona que su corazón quiere matar, esto no es cierto, ya que prácticamente He-jung está muerto por dentro. Este no tiene nada más que muerte y odio dentro de sí. Por lo tanto, es muy posible de que los mismos sentimientos de este jueguen en su contra, volviéndolo un ser mucho más susceptible. Y Buda podría jugar no solamente con la liberación del último camino del samsara que le queda, sino que también podría realizar algo que podría cambiar o alterar el curso de las cosas. Si bien Buda aún no utilizado ninguno de los poderes que supuestamente se le da dentro de su propia mitología, podríamos ver que este haga algo muy similar a lo que realizaba Shaka de Virgo, si ustedes recuerdan, en los Caballeros de Zodíaco. Si, este se conocía como el hombre más cercano a Dios y por ende en ese anime o en ese manga se reconocía que Buda era uno de los dioses importantes. Y Shaka tenía estos poderes, poderes los cuales obviamente le daban la habilidad de quitarle los sentidos a sus oponentes. Y podríamos ir viendo como esto va desarrollándose y podría ser una de las cosas muy interesantes que se podría dar. No estoy diciendo que vaya a suceder, esto es una teoría así que es muy posible, de que Buda al fin libere varios de sus poderes que este no ha usado ya que no estaba dando el 100% por lo que se pudo observar. Este aún seguía muy confiado y jugando prácticamente con Hajun, debido a que tenía en mente de que podría salvar a cero. Pero, al mencionarse de que este ya no existe y fue consumido prácticamente por la voluntad de Hajun, entonces Buda toma la decisión de matar a Hajun. Decisión que prácticamente puede cambiar toda la historia. Y si bien Buda no se ve muy bien en estos momentos, ya que tiene varias heridas como les mencioné, podría hacer referencia a esta historia que les acabo de contar al inicio del video, a la de Mara versus Siddhartha. Podríamos ver esta situación y al final el demonio mismo se retire con una herida de muerte. Aunque esto es muy poco posible, pero lo que vamos a ver si o si es la muerte de Hajun. Buda ha tenido muchas palabras y frases épicas y en este momento creo que la última frase que este dijo de si es que los dioses no los ayudan, yo los ayudaré y si un dios interpone, yo lo mataré, pues obviamente hace referencia a la victoria del mismo. Victoria que si bien muchos al ver la sonrisa de Buda al final del capítulo pensaron que este estaba ya despidiéndose de todos nosotros, pues no es así. No le será tan fácil a Hajun derrotar a Buda y cuando esto suceda, ustedes me van a dar la razón. Así que si ustedes no quieren perderse ninguno de los videos que se vaya subiendo al canal, les recomiendo y se suscriban al mismo. Activen la campanita de notificaciones para que si youtube les notifica enseguida cuando se suba un nuevo video. Dejen su grandioso like y su comentario aquí abajo en la cajita de comentarios, ya que para mí es muy importante. Sin nada más que decir y como siempre, recordándoles que tengan una buena vida, soy el Nakama de Nuevo Mundo y nos vemos en un próximo video.